Sí, nos seguimos aquí en los humedales de Ventanilla y nos encontramos también con el candidato regidor por la Municipalidad Distrital de Ventanilla, el señor Luque. Señor Luque, buenas tardes. Buenas tardes, amigos de las redes sociales de Perú Nación. En primer lugar, he venido acá a hacer una visita a lo que es las lagunas de los humedales de Ventanilla y me doy con la triste sorpresa de que el nivel del agua ha disminuido en casi 20 centímetros. Esto quiere decir que por las construcciones que hay alrededor, prácticamente a este hermoso patrimonio, estamos desapareciendo. Veo también con tristeza que ya han puesto, vendo un terreno cerca de acá. Esto quiere decir que prácticamente están reduciendo esta zona de los humedales de Ventanilla. Candidato, entonces usted está encontrando en un estado, si decimos así, abandonado y no está siendo aprovechado como una fuente de ingresos principal para este distrito tan bendecido, porque vemos que su distrito, candidato, tiene una diversidad de aves, un bonito paisaje. ¿Cuál es el mensaje ante todo esto? Bien, en esta zona de los humedales es una zona donde se hace bastante ecoturismo por las gestiones educativas, por todos los vecinos de todo el Callao, Ancón y Puente Piedra. Pero nos damos con la triste realidad de que no ofrece las condiciones necesarias para hacer un turismo necesario. Vemos que, por ejemplo, no hay acá una funigación, es decir, hay cantidad de zancudos y eso se debe de erradicar. Pero, lamentablemente, nuestras autoridades de turno no toman y no prestan atención a esto. Es por eso que quizás vemos poca afluencia de público a estos humedales de acá de Ventanilla. El candidato Richard Contreras ha propuesto la inversión para la explotación de estos recursos turísticos que tiene su distrito para expandir los horizontes y vengan los distritos aledaños, distritos más alejados de Lima o del Callao y vean cómo ustedes conservan y protegen esta diversidad porque es una biodiversidad y un maravilloso paisaje. Usted, sumándose a este equipo, ¿qué les haría agregar? Efectivamente, una buena gestión municipal significa que fomentemos el turismo y el turismo no nace o nos cae del cielo. Esa es una inversión. Principalmente en los centros educativos nosotros vamos a impartir la cultura ecológica. Son 4.500 profesores que tienen Ventanilla. Estos 4.500 profesores deben estar concientizados del patrimonio que tenemos. Pero para eso no se va a hacer porque salga por sí solo, sino tiene que haber una capacitación, tiene que haber talleres. La municipalidad va a regalar viajes turísticos a todos los centros educativos porque eso está dentro de nuestra misión de trabajo que tenemos en el presente periodo si nos tocaría gobernar acá en Ventanilla. Canilla, te muchísimas gracias por esas palabras y me alegre, lo felicito, porque su distrito está bien cuidado, pero falta, como dice usted, una explotación de estos recursos para generar mayor ingreso y ayudar a lo que más nos necesitan del distrito. Sí, efectivamente. Miren, si nosotros antes teníamos más o menos 66 clases de aves, ahora solamente vemos que hay 18 clases de aves. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que proporcionar una alimentación a estas aves que tienen acá. Lamentablemente, como no tienen conciencia o no tienen una dirección de cómo trabajar una zona ecológico ambiental, es por eso que quizás ellos no invierten a que mejore esto. Pero nosotros, si llegamos al municipio, estamos seguros que esto va a prosperar y esto va a ser mejor y va a ser un voz populi de todo lo que es en la región Callao y también los distritos aledaños de la región Lima. Anderato, muchísimas gracias por las palabras y nosotros vamos a seguir caminando por este hermoso humedal del distrito de Ventanilla. ¡Gracias! ¡Gracias!